Hola, yo soy Pepe. Yo soy Toño y somos empresarios. En Pepe y Toño creemos que toda empresa comienza con una idea. Gracias. Y esa idea crece cuando se comparte. ¿Y cuál fue la idea de Pepe y Toño? Sumarse a las 3 millones de empresas que dan más oportunidades a la gente. Te ayudo. Gracias. Por eso ser empresario es una buena idea. Porque con empresas, todos los mexicanos salimos ganando. Pepe y Toño, apoyando al Consejo de la Comunicación.